El concierto Jem, primera parte. Podemos empezar cuando quieras. Gracias, Ria. Mira, ahí está Lindsay. ¿Cuándo va a anunciar Jem la gran sorpresa? Dentro de unos minutos. ¿Me da su invitación, por favor? Gracias. Vienen muchos periodistas y gente del mundo de la música a la fiesta sorpresa de Jem. Me gustaría saber lo que se propone, Jem. Tranquila, lo sabremos muy pronto. ¿Qué tienes ahí, Tecla? ¿Tú querías trucos? Aquí los tienes. Clash, ¿has preparado tu disfraz? Estoy preparada. Bien, creerán que eres una periodista. Todo lo que tú grabes con esta cámara, nosotros podremos verlo y oírlo con este monitor. Bien, recuérdalo. Pero, ¿cómo voy a entrar? Bueno... Sí, solo se puede entrar con invitación. Ya se le ocurrirá algo a Clash. ¿A mí? Gracias por ayudarme. Eh, tu padre te está buscando en el vestíbulo. ¿Mi padre? ¿Tiene el pelo rojo? Claro que sí. Me ha dicho que vayas inmediatamente. ¡Padre! ¡Bunny! ¿Por qué has salido corriendo? Esa señorita me ha dicho que mi padre estaba aquí. Pero si tú no tienes padre. Sí lo tengo. Es un americano de pelo rojo. Mi madre me lo dijo. Pero eso es lo único que sabes. Esa señorita se estaba riendo de ti. Estoy segura de que encontraré a mi padre algún día. Lo haré. ¿Les apetece un ponche? Sí, gracias. De nada. Eh, tú. ¿Eh? Dame un vaso de ponche. Eh, de nada. Tráeme otro. Puesto que sabes andar, cógelo tú mismo. ¿Ya han venido todos? Faltabas tú. Corre de actuar, Sinergy. ¡Yem está aquí! Gracias a todos por venir. Yem y los hologramas, en colaboración con Starlight Music, tienen el orgullo de anunciarles el acontecimiento musical más importante del año. ¡El concierto Yem! Participarán las más legendarias estrellas de rock and roll. Tendremos al gran maestro de rima en blues, Ronald Owen. Y al señor labios y caderas en persona, Ron Cox. ¡Buenas noches, amigos! La primera dama de show, Lina Larnes. Y mi hijo, Dominic. ¿Su hijo? ¡Oh, no! Hay una estrella que no ha podido estar con nosotros esta noche. ¡La espectacular Luna Dark! ¿Cómo ha podido reunirlos a todos? Eso no importa. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Muy sencillo. Poneos estos trajes. ¿Lo dices en serio? Confiar en mí. Eso no te lo crees ni tú. Y nuestra última celebridad, el rey del rock and roll, Johnny Bacon. Cuidado, niña. Uno de estos días les veré pidiéndome una fotografía. I can see me standing on the stage. I can see me being of a rage. I can see me going very far. I can see me a star. I can see me itching to perform. I can see me singing up the storm. I can see me a star. I can see me aiming for the height. I can see me with my name in lights. I can see me where the good times are. I can see me a star. I can see me itching to perform. I can see me singing up the storm. ¿Cuándo se unirá a vosotros, Luna Dark? Dentro de unos días, ella, ¿eh? ¡Estáis preparados para ver! ¡Guau, mira eso! ¡A las nuevas! ¡Y mejores! ¡Misfits! ¿Van a participar en el concierto? Desde luego que no. Aquí solo se entra con invitación. Nosotras nos hemos invitado solas. ¡Yem! ¡Yem! ¡Que vemos a Yem! ¡Yem! ¡Yem! ¡Somos fans de Yem! ¡Espero que seáis fans de Yem! ¡Que vemos a Yem! ¡No de eso! Tienes unos amigos muy raros, Yem. No son amigos míos. Mi cámara. A ti te gusta, Yem, ¿verdad? Sí, sí, lo que tú digas. ¡Vamos, chicas! Somos demasiado delicadas para tus fans, Yem. Las Misfits tienen razón. ¡Vámonos! Yo me quedo. Tenemos que hacer algo. Con mucho gusto. Espérame, Jamie. Jamie. ¡Mirad esto! ¡Vamos a robarlo! Deja eso ahí. ¿Nos vas a obligar tú? ¿Quién te has creído que eres? Sí, necesito algo para repeler panques. ¡Están vivos! ¡Están embrujados! ¿Quieres bailar, Encanto? ¿Eh? ¡Prueba esto! David, coge el otro extremo. Sí, lo que sea. ¡Vamos! ¡Cógelo fuerte! ¡Echo no es una mano! ¡Vamos a ayudarla! ¡Esto es la plena fuerte! ¡Me habéis arruinado la fiesta! ¡Ey, de R! ¿Sí, qué? ¡Lo mejor será que nos vayamos! Lamento mucho todo esto. Lo siento. Ah, no ha sido culpa tuya. Solo demuéstralo, desesperadas que están las misis. Sí, el concierto Jim sigue siendo la mayor noticia de la ciudad. Jim, no te preocupes por nada. Te agradecemos mucho que nos hayas invitado a quedarnos aquí hasta el concierto. Es lo menos que podía. Y tenemos sitio de sobra. Es tu oportunidad de reconciliarte con él. Hola, Dominic. Soy Chrissy. Sí, sé leer. Esta es mi bolsa. Ah, sobre lo de la fiesta... Ya has tenido la oportunidad de ser amable conmigo. No te molestes ahora. Me quedaré en esta habitación. Pero esta es mi habitación. ¿Y qué? Yo soy un invitado. Cierra la puerta cuando salgas. ¿Y bien? Es un estúpido, horrible y arrogante. Sí, pero tenemos que ser amables con él por Jim. Mi batería acaba de llegar. ¿Puedes llamar a Jim? Me gustaría presentárselo. Desde luego. La llamaré ahora mismo. Hora de actuar, Synergy.